que se conoció hace pocas horas y que va a generar mucha repercusión, sobre todo en Perú. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a esas reacciones. ¿Por qué? Porque el expresidente Alejandro Toreo será finalmente extraitado a ese país. Así lo ha confirmado el Ministerio Público en Lima. El Departamento de Estado de los Estados Unidos entonces concedió el permiso para el retorno del exmandatario peruano para que responda ante la justicia de la capital después de tantos años fuera de ese país. Se le acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht por una cuantiosa suma de dinero, millones de dólares, a cambio de otorgar las obras de la carretera interoceánica. Pide entonces 35 años de prisión. La hipótesis del Ministerio Público señala que la constructora brasileña se habría beneficiado durante el proceso de solicitación de este tramo 4 de esa vía terrestre. El expresidente ha sido señalado por los delitos de colusión agravada y lavado de activos. Será buscado, sale del país y de esa manera, en definitiva, ha logrado estar todos estos años en los Estados Unidos, pero ya han aprobado entonces luz verde para su extradición. Hartos años. No recuerdo exacto, pero por lo menos ocho. Por lo menos ocho años, porque se fue rápidamente, fue uno de los primeros presidentes en enfrentar el escándalo de Odebrecht, que afectó duramente a Brasil y a otros países del continente, y ahí llegó el Estados Unidos. Exactamente, como muchos otros posteriores. Claro, Humala. Incluso presidentes peruanos que también recibieron dinero de esta empresa constructora brasileña, por ejemplo, en el caso de Humala, de haber financiado la campaña política y a cambio de esta, por ejemplo, en este caso, de darle luz verde a la licitación de esta carretera entera cerámica. Así que va a ser una tremenda noticia. Y vamos a estar expectantes a la reacción. ¡Gracias!